Hola, ¿qué tal? Saludos nordestanos. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos como todos los días con nuestro compromiso y con la firmeza diaria gracias al Todopoderoso, que nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares para mantenerles informado de todo el acontecer a nivel internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, el coronavirus ya supera los 3.000 muertos. Miren a Wuhan cómo está. ¡Wow! Increíble, impactante. Estados Unidos lucha por frenar emergencia por coronavirus entre aumento de casos en el mundo. Justicia se obtiene de ampliar aborto en Colombia. A continuación, ampliaremos. En el ámbito nacional, ministro de salud dice el COVID-19 no está circulando en el país. escasean las mascarillas en República Dominicana ante el temor por el coronavirus. La OEA y la Junta Central firman acuerdo por auditoría al voto automatizado. Encuesta da 52 por ciento a Luis a Binader, 24 a Gonzalo y 17 a Leonel. Denuncia en el ámbito local regional malestado de la carretera los limones pimentel intransitable. A continuación, dirigente, joven dirigente del PLD, Jonathan Suárez, explica este video donde aparece junto a una gran cantidad de dinero. exigen la construcción de los puentes sobre el río Huiza, tanto en Huiza como en Honduras. Paralizan docencia en la escuela. Bueno, primero denuncian, dejan indigentes abandonados en el hospital San Vicente de Paul. ¡Oh Dios! Paralizan la docencia en la escuela de las Guáranas. Miren esto, el porqué. Increíble, así no se puede impartir docencia. Mujer le quema la casa a otra. Esto fue en el sector de Vistal Valle. Ha sido apresada aquí en San Francisco. Hombre denuncia, es amenazado de muerte por su sobrino. Llegó hasta el cuartel la mañana de hoy. Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso. ¡Acomódese! Ya inició la fuerza informativa. ¡Sobre todo! El coronavirus ya supera los 3.000 muertos. La epidemia del Conavi-19, este lunes, bueno, a partir del lunes ya, podemos hablar en el día de hoy, supera el balance de más de 3.000 muertos en el mundo. ¿Eh? Continúa provocando importantes consecuencias en todo el planeta. Miren a Wuhan como está desolada esa ciudad. Parece como si fuera una película, una película de misterio. Ustedes vieron las imágenes. Ojalá y que puedan salir, señor director, de nuevo, donde se muestra a Wuhan. ¿Cómo están las calles? ¿Eh? Desoladas. No hay nadie. No se ve nada en Wuhan. Increíble, señores, esto. ¿Eh? Sobre todo en la economía ha provocado también. Observen a Wuhan, las calles de Wuhan. ¿Cómo está? Que ha sido el epicentro de este virus, de esta enfermedad. ¿Eh? Increíble, señores. Miren esto. No se ve nadie. Nada se ve. No se observan las personas caminando. Miren esto. Eso es Wuhan. Totalmente cerrada la ciudad, aislado todo el mundo debido a la situación que impera. Escuchemos. En las últimas 24 horas, hubo casi nueve veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. Las epidemias en Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son nuestras mayores preocupaciones. Italia, Irán y Japón son nuestras mayores. En Italia, Irán y Japón, tal y como decía ahí el representante del Consejo Mundial de la Salud, han aumentado los casos y se han reportado más en las últimas horas que en el mismo China. Es impactante, es preocupante al mismo tiempo también lo que está ocurriendo en el mundo con el nuevo coronavirus. Hay que decir que Estados Unidos lucha por frenar emergencias por el coronavirus entre aumento de casos en el mundo. El gobierno de los Estados Unidos busca, con farmacéuticas, una solución a la epidemia del nuevo coronavirus que enfrenta el mundo mientras aumentan los casos en el país norteamericano y en otras naciones. No hay duda de que habrá más casos en los que encontremos personas que den positivo. Dijimos antes que la pregunta no era si habrá, sino cuándo. Esto es Nueva York, somos una puerta de entrada al mundo. Estuvimos hablando de una vacuna, tal vez una cura, es posible, entonces veremos. Pero hablamos sobre una vacuna y ellos están avanzando muy rápido. Todas las compañías farmacéuticas están avanzando muy rápidamente. En las últimas 24 horas hubo nueve veces más casos reportados fuera de China que dentro de China. La epidemia en la República de Corea, Italia, Irán y Japón es nuestra gran preocupación. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, verdad, de las autoridades estadounidenses quienes han comenzado a buscar alternativas, soluciones a esta situación que impera en el mundo, el coronavirus, que se ha convertido en un caos total. Impactante esto. Justicia se obtiene de ampliar aborto en Colombia. La Corte Constitucional de Colombia se actuó de fallar sobre una demanda que buscaba penalizar por completo el aborto, dejando en pie las tres excepciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Adelante. Se concluyó entonces que no resultaba viable jurídicamente volver a analizar constitucionalmente la norma acusada. Bueno, señores, permítanme recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno. Las mejores monturas lentes de todas las marcas de su preferencia lo tenemos nosotros. Calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Gran Porvenir, ahí está con el teléfono que aparece en su pantalla. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente. Óptica máxima visión. Lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Qué bien. El Ministerio de Salud dice que el COVID-19 no está circulando en el país. Tras sostener una reunión con el presidente Danilo Medina, autoridades de salud informaron que el coronavirus no está circulando en el país y que el primer caso del italiano fue importado. Ahí está el italiano cuando saluda. Adelante. Ya el hotel, incluso en la habitación que lo ocupó, hizo un saneamiento y desinfección de la sala, de la habitación que ocupaba y se han tomado otras previsiones adicionales en ese sentido. Haciendo donde está, venía durante el vuelo, el oficial de migración que le atendió, las personas que dentro del hotel le atendieron y cualquier otra referencia que él haga, de contactos cercanos, son eso los que el sistema epidemiológico va siguiendo y trastreando con fines de saber el estado de cada uno de ellos y entrar dentro de la vigilancia epidemiológica del caso. No hay que asustarse si tienen un cuadro respiratorio, porque el que tengan un cuadro respiratorio es muy probablemente que sea un resfriado común o que tengan algún tipo de los virus respiratorios que circulan en el país. Bueno, ahí está señores, así que esperemos que todo continúe como marcha hasta el momento en nuestro país, que este italiano que ha traído este virus a República Dominicana, el cual se mantiene aislado, no se expanda el mismo, no circule, como decía el ministro de salud pública. Claro, debemos de tomar las medidas correspondientes, como las autoridades han informado, las precauciones del lugar. No entre en temor. Recuerden ustedes que en este país tropical, donde el clima suele variar bastante, o sea, ahora está lloviendo, pero si amaneció lloviendo, de una hora u otra puede comenzar a salir el sol. Inmediatamente cambia la temperatura, el clima y esto genera inmediatamente descontrol, gripes, resfriado y no se preocupe porque los síntomas de coronavirus inmediatamente son otros, otros. Hasta el momento las autoridades confirman y aseguran de que tienen la situación controlada. A propósito de esto, miren, escasean las mascarillas en el país ante el temor por el coronavirus. Así que tras la confirmación del primer caso de COVID-19 en el país, la gran demanda de mascarilla que se utilizan como medida preventiva para evitar el contagio ha generado una escasez de la misma, así como los desinfectantes para las manos, según la presidenta de la asociación farmacéutica dominicana. Veamos. Realmente hay escasez de la mascarilla, pero es justamente por el alboroto. La gente crea, vamos a decir, un pánico hacia esto. No, no aparecen y la quieren vender más cara, la mascarilla por la situación que hay del coronavirus. Y lavándose las manos, que es la medida más importante, mantenerse distante de las personas que tengan infección respiratoria, dos metros, no mantenerse junto con esas personas y esperar qué va a pasar con este virus. Bueno, escasez, y yo le agrego a esto especulación también. Días atrás, cuando nosotros estuvimos por aquí en la Duarte Arriba, que murieron la pareja de esposo por otro una bacteria que adquirieron según Salud Pública, nosotros utilizamos una mascarilla. Y en ese momento creo que compramos esa mascarilla a 10 pesos. Es más, creo que tengo por aquí, o la dejé en mi vehículo, ¿verdad? Estamos en vivo, recuerden. Bueno, estén en el vehículo. Una mascarilla y me costó en la farmacia, en una farmacia, 10 pesos. Una mascarilla de esta que se colocan y se colocan por aquí en los oídos. Y luego entonces, antes de ayer o ayer, esa misma mascarilla fui a, creo que a la misma, uno a otra farmacia. La mascarilla que costó, que me costó 10 pesos, antes de que entrara el coronavirus aquí a República Dominicana, ahora las farmacias la están vendiendo a 25. O sea, le han aumentado 15 pesos, de por Dios. Y esa especulación, así no podemos sacarle provecho a esta situación tan difícil, que al contrario, lo que tenemos es que facilitarle cosas, si podemos, a la ciudadanía, para que no nos llegue ese virus a nuestro, a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra persona. Entonces, 10 pesos y ya se le ha aumentado 15 pesos. Especulación total. Así no, de por Dios. Yo creo que las autoridades deben entrar, autoridades competentes, y creo que ahí rige entonces, es proconsumidor. Para regularizar esto, de por Dios, así no podemos sacarle provecho a esta situación, a una situación crítica, delicada en nuestro país. Así hay muchas personas también que están dando la tarea de decir que yo creo que no, tampoco no vamos a llegar a esto, porque todo se quiere mezclar con la política. Ahora quieren decir de que el caso del italiano ha sido un montaje y que todo se trata de un plan del Estado dominicano para desviar la situación de las protestas que se estaban significando en la Plaza de la la bandera en el país. ¿Cómo va a ser de por Dios? Con esto no se puede jugar. Yo creo que el Estado no se puede prestar para esto tampoco, con un caso tan delicado y que incluso está afectando la imagen de República Dominicana. Está afectando nuestro turismo, porque ya en Puerto Rico, que es en Puerto Rico, ya tienen restricciones con los dominicanos para la entrada y en otras partes del mundo también, porque somos de los países de América. Creo que el número cuatro, hay cuatro países, Brasil, México, Ecuador y República Dominicana que tienen coronavirus. Entonces es delicado y con esto no se puede jugar y creo que el Estado no se va a prestar para dañar la imagen que le afecta a la República Dominicana en este caso. Caramba. Miren, la OEA y la Junta Central firman acuerdo para auditoría al voto automatizado. Aquí estuvo en el país el secretario de la OEA, Luis Almagro, quien garantiza una investigación transparente al fallo del sistema de voto en las pasadas elecciones municipales que fueron suspendidas. ¡Veamos! Auditores comenzarán su tarea esta semana y trabajarán con el debido cuidado para no obstaculizar las labores de los técnicos y funcionarios dedicados a la organización de las elecciones municipales extraordinarias. Esta suspensión en cualquier otra parte del mundo y en otros países con más fragilidad democrática hubiera sido devastador para el sistema político. Ratificar que dichas elecciones se celebrarán el día 15 de marzo, que nuestro horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y que las mismas serán unas elecciones libres, justas y... La suspensión del proceso electoral, al margen de las razones que la provocaron, en modo alguno, afecta la observación estrupulosa de las reglas de la democracia por parte del gobierno dominicano. Este llamado a elecciones del 15 de marzo tiene que ser absolutamente respetado, promovido y fortalecido por todos los actores políticos y de la sociedad civil. Bueno, señores, ahí está. Miren, encuesta da el 52% a Luis Abinader, el 24%, bueno, Abinader el 52%, el 24% para Gonzalo y el 17% para Leonel. Así que según la firma encuestadora Gremberg, Kingland, Rosner, si el voto presidencial de la primera vuelta se celebra hoy, el 52% de los votantes probables emitirán su voto por el 24%, elegirá a Gonzalo Castillo y el 17% votaría por Leonel Fernández. Ranfi Trujillo obtendrá un 3% de los votos con Guillermo Moreno con un 2% y el resto de los candidatos declarado con menos de 1%. Así que el 52% de los votantes emitirán su voto por Luis Abinader, según la encuesta. Así que ahí está. Esta es esta encuesta que ha salido en una eventual segunda ronda entre Abinader y Castillo. Los votantes de Fernández se lanzan hacia Abinader y se alejan de Castillo del PLD, lo que le da a Abinader una gran ventaja. En una votación de segunda vuelta, vence a Gonzalo por más de un margen de 2.1%, con el 68% frente al 27% de Castillo entre los posibles votantes. Estos son los resultados que en el día de hoy arroja esta firma encuestadora Greenberg Kingland Rosner. Ahí está. Bueno, vámonos al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la dirección del recinto, te invita a la puesta en circulación del libro Memorias del Curne, una mirada contextual y testimonial sobre los 50 años después. Auditoría de Benito Antonio, nuestro amigo Benito. Esto será el próximo viernes 6 de marzo a las 5 de la tarde, Salón de Actos, Maestra Ana Luisa del Recinto. Así que no faltes este próximo viernes 6 a la puesta en circulación Memorias del Curne. Qué bien, estaremos por allá, si Dios lo permite. Denuncian mal estado de la calle Los Limones Pimentel. Esto por año hemos venido nosotros incluso aquí denunciándolo y denunciándolo. Esta carretera que une a Pimentel con Las Guáranas está intransitable y más para este tiempo. Miren los hoyos. ¡Wow! Increíble. ¡Veamos! Miren la situación en que estamos. Comenzaron a arreglar las calles, no terminaron aquí. Se fueron allá a Los Limones. Allá tampoco han terminado. Miren cómo están las calles. Sí, tienen mucho tiempo ya. Tienen más o menos ya como un 8 o 9 meses que la dejaron así en esta situación y no han vuelto por aquí. Se han ido allá y... La situación de esta calle es que no sé, aquí la hermano, esta calle la comienzan, la paran, la comienzan. Esto tiene 7, 8 años trabajando ese hermano y no hay forma, no hay forma de darle una terminación nunca. Ellos vienen a menudo, pero no sé, se les olvida el caso a veces. Sí, ellos vienen, ellos vienen. Bueno, ahí está, señores. Ojalá y que este clamor llegue porque definitivamente ya tiene muchos años paralizada esta carretera. Se dio un primer picazo, se iniciaron los trabajos y nada que nada y sigue igualita la carretera Los Limones-Pimentel. Miren, ha creado una gran controversia en las redes sociales, comentarios, críticas. Una imagen donde sale nuestro amigo, ahí está, comunicador, joven peledeísta, Jonathan Suárez, con una gran cantidad de dinero, haciendo alarde según las imágenes del dinero. Jonathan, en el día de hoy, porque esto incluso ha trascendido a nivel nacional esta acción donde se adjudica que ese dinero era para comprar conciencia y que ese dinero iba a ser utilizado en las elecciones que fueron suspendidas. Ahí está Jonathan al momento de acariciar, de ver, de presumir el dinero, ¿verdad? En el video. Bueno, pues Jonathan, nuestro querido amigo Jonathan Suárez, joven dirigente del PLD, en el día de hoy tuvo una participación en el programa matutino de mañana del hermano Canal 10 y ha querido aclarar la situación, explicando entonces el origen de este video. Vamos a escuchar la aclaración que hace sobre estas imágenes Jonathan Suárez. Adelante. Tenemos el video real, eso fue un montaje que no hicieron. Tenemos un video real donde van a escuchar y ustedes van a analizar cada punto de interés de ese video con una intención malsana de dañar la honra, no solo de Jonathan Suárez, sino de Amilcar Romero, senador de la provincia Duarte. ¿Quién te hace la grabación? La pregunta mía es la siguiente. Tener dinero no es pecado. Ahora, ¿cuál es lo pecaminoso del video? O sea, ¿qué es lo que se dice del video? No, que era con intención de comprar votos. Ok. Pero yo aclaro aquí en este programa, ¿se ha abierto oficialmente la campaña congresual y presidencial? No. Entonces, ¿por qué hacen alusión a Amilcar Romero? ¿Eh? ¿Cuál es el interés de hacer una inversión millonaria? Es un buen punto. ¿Eh? Es un buen punto. Si él todavía no se ha habilitado el proceso millonario de él. Ayer yo le explicaba eso, que quisieron vincular al senador con esta situación y yo advertía de que el senador no estuvo en la campaña pasada, no estaba compitiendo y que la campaña del no se había abierto. Ah, bueno. Y que esas cantidades de dinero solamente se maneja el día T. Entonces, la candidata municipal, el oficialista, tiene que revisarse si su senador no está involucrado en su campaña. No, no. A lo que yo me refiero es que no es verdad que el senador es el que se va a encargar de andar, por ejemplo, con dinero. ¿No alguna vinculación de aporte? No, no, no hay ningún tipo de vinculación. Yo voy a demostrar aquí. El propietario... Mira, lo primero es que ese video... Lo que yo no entiendo es que ese video como que sale de un círculo muy cerrado. Sí. Mira, es que ese video no tiene que ver nada con lo político, Fulvio. Yo tengo que explicarlo. Muy íntimo. ¿Cómo quiere hacerte daño desde ahí adentro? Sí, pero oye algo, Fulvio. Ese video es del 2017-2018. Ese video es muy viejo. Si tuve mi constectura física en el día de hoy, tiene 50 libras menos de lo que tengo en ese video. No importa. ¿Cómo sale de círculo tan estrecho? Mira, nosotros teníamos... Yo trabajaba con un empresario muy próspero de lo que es el gas y la gasolina en San Francisco de Macorís. Y era un método que utilizábamos para contar el dinero, para hacer el depósito, porque esa era mi función dentro de esa empresa. Míralo ahí. Míralo ahí. Eso es en una casa. Eso no es uno de los libras. ¿Eh? Tú estabas ahí con más libras. Sí, mucho más libras. Mira, ayer ya. Yo me puedo parar para que me muestren. Sí, pero la imagen está distorsionada. Jonathan, él dice que este video que se ha filtrado no corresponde a las acusaciones en su contra y al descrédito que han querido, ¿verdad? Situarlo con decir que este dinero era para comprar conciencia y que procede del senador de la República Dominicana. ¿De quién Jonathan forma parte de su equipo de colaboradores, de asistencia, de coordinación aquí en San Francisco de Macorís? Jonathan ha dicho que este video era en uno de sus momentos y que fue grabado para los años 2017-2018, que ese dinero pertenece a un próspero empresario de combustibles aquí en San Francisco de Macorís y que ese era el dinero de ese empresario en aquel momento y que para desacreditarlo en los actuales momentos en este ambiente político han querido decir que este dinero era de Amilcar Romero. Aclarando Jonathan también que si se pueden percatar, según Jonathan, en este video grabado en el 2017-2018, él estaba un poco más llenito, tenía más libras, ahora tiene 50 libras menos, según Jonathan. Ahí están las imágenes. En tanto, como les decía, esto ha sido objeto de críticas, de muchas críticas positivas. Muchos defienden a Jonathan, muchos, bueno, pero ahí está. Ya escuchábamos a Jonathan Suárez en su intervención la mañana de hoy en el programa de mañana. Exigen la construcción de los puentes que están sobre el río Huiza, tanto en Honduras, por allá el que va camino a las Guaranas, se puede percatar del mal estado en que se encuentra ese puente. Miren, las barandas se han ido. Eso es un peligro total para los conductores. Ese es el puente de Honduras. Este es el de Huiza, el que está ahí después de la construcción del hospital, que también las barandas han colapsado. Esos puentes, ninguno de los dos sobre el río Huiza sirven. Esto representa un gran peligro para los conductores. Imagínense ustedes. Oh Dios, el de Huiza, aunque está deteriorado, mírenlo ahí, pero todavía la baranda, por lo menos, pueden ahí soportar. Pero, ¿y el de Honduras? El que está allá, miren esto. Pero, oh Dios, imagínense ustedes los accidentes que han ocurrido ahí y una curva que es muy cerrada, muy cerrada. Los macorizanos conocemos bastante ese puente, sobre todo lo que vamos por allá, valga la promoción a las Guaranas, comer carnitas y más en horas de la noche. Es un peligro. Vamos a ver qué nos dice Monegro, el vocero del Falpo, sobre esas demandas. Adelante. No solo hemos alentado, que es un peligro público para todos los transeúntes que se desplazan por esa zona. Nosotros entendemos que el gobierno de Danilo Medina ha abandonado a este pueblo y específicamente a esas comunidades, Huiza y Honduras. O sea que reclamamos, como lo han estado reclamando esas comunidades, que inmediato se construya esos puentes. Y hay un puente que debe construirlo la compañía que está construyendo el hospital, al igual que asfaltar toda esa zona, porque es parte del contrato que ellos hicieron o de la obra que están haciendo, implica toda esa situación. Nosotros entendemos que no se puede esperar tanto y que deben de inmediato, vuelvo y te repito, haga la redundancia, de que hay que construir esos puentes por la inseguridad, por lo que puede producir y esas comunidades lo están necesitando. Principalmente en el de Honduras, que es un puente que es obsoleto, además en una curva, eso no es posible. No sé en qué estaban pensando esos ingenieros cuando construyeron ese puente ahí. Yo creo que hay que construirlo más largo, más ancho, para que el desarrollo de tránsito sea viable y no sea tan peligroso como lo es hasta el momento. Bueno, creo que se hace justo y necesario la construcción de esos puentes para asegurar y evitar hechos lamentables en ese tramo carretero. Carretera Honduras-Las Guaranas y carretera San Francisco de Macorís, Nagua. Ahí está. Los saludos especiales porque está en sintonía con nosotros en estos momentos a través de nuestra página Telenor.com.do www.telenor.com.do para la colega periodista, mi amiga América Borbón, desde Mao, en la ciudad de Mao, ciudad de los bellos atardeceres. Así que para mi colega y querida amiga América Borbón, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros desde Mao. Qué bien. Nosotros, señor director, vamos a ver qué tenemos por aquí en nuestro WhatsApp a esta hora del día, quienes nos escriben a través de esta plataforma de interacción con el mundo, con nuestros contactos. Luz de Yanira Almanzar nos envía por aquí una invitación. Bueno, el martes 3 de marzo a las 2 de la tarde, Centro de Nivel Secundario, lanzarán discurso sobre los valores patrios. Muy bien, estaremos por allá de Yanira. Extenso, pero estaremos por allá. Mi amigo Wilton Alvarado, el padre Wilton Alvarado, me envía por aquí un video. Vamos a ver, señor director, si podemos darle un poquito de audio a este video. ¿Sí? ¿Es posible? Vamos a ver. Cuando lo tenga, señor director, creo que sí que es posible. Si le podemos dar un poquito de audio al video para ver de qué se trata la situación. Escuchemos. Esto es en la urbanización Toribio Piantini, avenida Paseo de la Mujer. Miren la situación que estamos viviendo desde que cae dos gotas de agua en esta urbanización. Miren, los niños no pueden ni siquiera salir para la escuela cuando está lloviendo porque se hacen estas inundaciones. Y queremos llamar a las autoridades correspondientes a que miren a ver si pueden resolvernos este problema porque de verdad ya estamos cansados desde que cae un ching de agua de una vez. Esto se pone que uno no puede ni siquiera salir de la casa ni por una emergencia. Para salir tiene que salir montado en un motor o bajar montado en el carro. Entonces ya estamos cansados de esto. Ahí está. Eso es en la urbanización Toribio Piantini aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá y que las autoridades pongan su mirada en esta denuncia. Pero nos gustaría saber cuál es la calle, la intersección específicamente. William Hernández nos envía por aquí un texto también bueno, amplio. William, Mari de Jesús desde la Javiela nos dice. Hola, buenas tardes, Vlad y muchas bendiciones para usted. En este país lo que se vive es de robo porque eso de la mascarilla es un robo. Dice por aquí Mari. De Mari pasamos a Wilton Alba. Nos dice por aquí, Vlad y pero por qué Jonathan dice que el video no se cambien del PLD. Él dice así como dice. No, no. Jonathan aclara también en ese video. Hay una voz y Jonathan nos mostró el video el otro donde dice no se cambien del PLD donde se muestra otra o se escucha otra voz y el origen de ese video nosotros también lo vimos. Ese fue un video creo de una persona de un dembow y habla una mujer y al video donde se dice que fue Jonathan le pusieron otra voz porque nos mostraron también el otro video. Ese es el que Jonathan dice que es un montaje. Bueno, ahí está. De Wilton pasamos a Cándido de Noticias, Vlad y sobre el video del dinero. Eso no es posible que se pueda pensar que es para comprar conciencia. En ese en este tiempo no se está comprando conciencia. Todo este proceso se está haciendo con mucha pulcritud. Cándido Rosario dice por aquí al corte comercial al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa sobre todo. Continuando con las noticias en el ámbito local regional. Miren el director del hospital San Vicente de Paul, el doctor Francisco Cabiel Ureña Yunque ha denunciado que personas se han dado la tarea señores de llevar y de dejar allá en el hospital a estas personas, a estos indigentes y podemos decirle así. Llegan, lo ponen en la puerta de emergencia y se van y lo dejan ahí. Eso es increíble señores y lo dejan allá tirado como como animales. El hospital inmediatamente va y le brinda la salud. Pero ¿cuál es la situación? Vamos a ver por qué esto no se puede. ¿Qué dice el doctor Ureña? Adelante. Sí, realmente el hospital San Vicente de Paul en el transcurso del tiempo está manejando una situación que se hace difícil ya que hay personas que se dan a la tarea de traer personas envejecientes o con alguna condición de que sean menos válidos y lo dejan en el área de emergencia y relativamente lo abandonan. Lo que dificulta que nosotros como institución, que nuestro objetivo es realmente tratar problemas agudos de enfermedades y que el paciente realmente su recuperación la termine de hacer en sus hogares. Esos pacientes nosotros tenemos que quedarnos con ellos acá sin ningún familiar que los represente y es una situación que va en detrimento de la calidad de vida de esta persona. Además del personal nuestro que su fin no es manejo de pacientes como si fuese esto una especie de ancianato o para dejar pacientes abandonados en nuestro instituto. La práctica es que ellos lo traen, lo llevan al área de emergencia porque tienen alguna condición, en el área de emergencia se le da el servicio, si hay que hospitalizarlo se hospitaliza, pero más luego a la hora de que ya el paciente está para egresarse no se puede realizar el mismo porque no tenemos un familiar o no tenemos un representante de ese paciente a quien nosotros entregárselo. Caramba, de esta manera no, yo creo que como dice el doctor el hospital no escatima los esfuerzos para prestarle los servicios a esas personas, pero bien lo llevan y lo dejan ahí entonces no se sabe la procedencia, quiénes son, de dónde llegan. Es increíble estos señores, hay momentos en que ya se le puede dar la de alta quizás, muchos de ellos ocupan quizás un espacio, aunque el hospital trata de prestarle los servicios, pero de por Dios así no, de esta manera no. Y yo he escuchado muchas personas que dicen agárralo y llévalo y tíralo ahí, déjalo ahí en el hospital tirado como si fuera un perro. Oh Dios, increíble Dios mío, qué inconsciente, qué falta de humanidad y son sus familiares. Miren, en el día de hoy estuvimos en Pueblo Nuevo, Las Guaranas. Estuvimos en la escuela de esa localidad, en la escuela Demetrio Domínguez, donde lo que pudimos captar, vivir ahí fue impactante. Ellos se ven en la necesidad de paralizar la docencia por las imágenes que veremos a continuación y por otras demandas. Ellos están pidiendo, miren esto es el aula infantil, miren las filtraciones que hay, los charcos de agua donde los niños no pueden estar, ahí miren cómo tienen que mover las butacas, los pupitres, sacar el agua con escoba, porque es increíble lo que están, miren esto dentro del aula, producto de la filtración del agua que está cayendo, de las gotas que caen, pero parte de eso yo quiero que ustedes vean ahí, hay un alambre, miren esto, eso es un peligro, esa conexión eléctrica con ese abanico. Oh Dios, cómo es posible. Y esto es en Pueblo Nuevo, Las Guaranas. Yo estuve por allá y esto no me cayó bien, que de esta forma esos niños estén recibiendo el pan de la enseñanza y son pequeñitos, son pequeñitos. En el área de inicial, cómo es posible que esto se esté dando en esa escuela de las Guaranas. Y más en este tiempo, cuando hablamos de una revolución educativa. Escuchemos qué dicen los denunciantes. Adelante. La situación de centro educativo, que tenemos una conserje, que tiene un par de meses, que está enferma, entonces las profesoras, después que terminan la labor docente, a las tres de la tarde, empiezan a limpiar el centro educativo. Solicitamos al distrito, el distrito se quedó lento en ese proceso. El distrito. El 05 de San Francisco. Después hablamos con Mariel Santos, Mariel dijo que el ministro venía hacia San Francisco el 24 de enero. Ahí abordamos al ministro, le explicamos la situación del centro educativo de acá, donde él le dijo a Mariel que nombrara dos conserjes para el centro, porque la situación era preocupante. Se trabajó el AP en el distrito 5, yo misma llevé el documento de la muchacha recomendada. Después fue enviado a la regional, la regional lo envió al Ministerio de Educación, donde fue engavetado el expediente de la muchacha. Necesitamos un portero, porque el portero que tenemos aquí no da abasto con las necesidades que él tiene que hacer. Además de eso, necesitamos dos conserjes, porque lamentablemente ya desde que inició el año escolar, somos nosotras las que estamos limpiando aquí. Tenemos todas esas problemáticas, el distrito no nos hace caso, solamente nos dice, sí, vamos a resolver, vamos a hacer esto, pero nunca viene ese problema resuelto y ya estamos cansados de estar esperando y esperando y que ellos no nos den la respuesta que necesitamos. Todos aquí estamos unidos, los padres, los docentes y los mismos alumnos que están aquí apoyándonos. Decidimos parar la clase, porque aquí no es, en sí, tengamos la necesidad de que nombren la conserje, porque es que si no al conserje, esto no está limpio, entonces cuando esto vibro, ¿qué andas? Y más lloviendo, que eso está lleno de agua, ¿qué vamos a hacer que se nos enfermen los niños? Yo lo mío ayer lo dejé en mi casa, había clase ayer, pero yo lo dejé en mi casa porque estaba lloviendo, esto está inundado de agua, entonces yo no voy a enfermar a mis hijos, a traerlo para acá, acá se me enfermen simplemente porque ven a estudiar y si esto está lleno de sucio, lleno de agua, ¿cómo van a poder ellos ejercer una clase? Nosotros le pidamos a la autoridad que nos resuelvan este caso, porque aquí los niños están comiendo en la mano, aquí no hay ni si quisieran poner un platito en la mano, eso no puede ser posible, en una escuela están detendidas y le pidamos a la autoridad que nos resuelvan, aquí va a haber candela. Hay que ponerlo en esa escuela Demetrio Domínguez del sector Pueblo Nuevo de las Guaranas, las condiciones no están para impartir docencia, falta de conserje, las aulas, la de infantil, ya ustedes veían ahí, esto no se puede, de esta manera no, así no podemos, así no hay rendimiento en el sistema educativo nuestro, caramba, qué lamentable. Una mujer le quema la casa a otra en el sector de Vistalvalle, aquí en San Francisco de Macorí, señores. Veremos a continuación lo que sucedió, impactante, hay que decir que ella fue apresada, y vamos a ver a este el momento cuando era trasladada en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís, mientras vemos las imágenes. Adelante. Soy inocente. Yo peleé con ella, pero yo no le quemé la casa. ¿Quién es ella? La hermana mía. ¿Por qué tú crees que ella no está casando entonces? Ella dice que yo se la quemé, pero yo no se la quemé, yo simplemente peleé con ella, que todavía tengo los golpes, vea. Pero no hice eso. ¿Eh? ¿Han tenido problemas? ¿Y por qué, mi amor? ¿Cómo estás peleando? Estabas no tomando, yo y ella, de ahí. ¿Qué fue el play? No se sabe, porque estábamos bebiendo y así, de la nada. ¿Qué le ha tenido? Ya una vez me entró. ¿Tú crees que pareces sin daño entonces? ¿Eh? ¿Tú crees que pareces sin daño entonces? Puede ser, porque yo y ella estábamos bebiendo y amanecimos de un día para otro, las dos juntos. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Dorita, le dice. ¿El nombre de tu madre? ¿Dónde ocurrió eso? En vista de Ibai. ¿El nombre tuyo cuál es? Adamario. Adamario, entonces que eres inocente, entonces. Sí, señor. ¿Qué es inocente de esas acusaciones de quemarle la casa a su hermana en Vista al Valle? A ustedes las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. Gracias a ustedes.